Música Observando Medellín desde el metro, don Aurelio Jaramillo recuerda cómo era el tranvía que años atrás tuvo Medellín. Eso se acabó en el año 52, yo estaba muy pelado, pero a mí me tocó conocerlo y montar en él. Yo montaba para Anjuez, para Belén, para Manrique, para todas partes donde había tranvía. Él sueña con estrenar el que construirá el metro y más porque le pasará al frente de su casa. No, es que ojalá el metro participara cuando inauguraron el tranvía que me invitaba para ir a la inauguración, porque quiero morirme y ya montaba en el último, el tranvía de Ayacucho. A don Aurelio la empresa de transporte le compró su vivienda en el barrio Miraflores y le ayudó a conseguir otra. Es cierto que es muy buena esta casa, le dicen, no, todas tres son muy buenas. Es que el metro me dio la mano a mí y lo que necesite el metro, que tenga que decir del metro, ahí estoy yo. Ahora ni él ni su familia creen que lo que les está pasando es real. Yo vivo con la señora y una hija y inclusive la señora me dice, mi hijo, esta casa sí será de nosotros. Mi hijo, ya hicimos todas las vueltas, sí, mi hijita, ya hicimos todas las vueltas, esta casa es suya, mi hijita. Hoy no solo Aurelio está agradecido con el metro, también sus hijas y nietas. Hoy estamos bastante contentos con el cambio de la ciudad, porque el metro hace que la ciudad como que renazca y se construyan nuevas cosas y permite que uno se imagine una ciudad más futura. 311 predios deberá adquirir el metro para construir el tranvía que pasará por la avenida Ayacucho hasta el barrio Alejandro Echavarría, una obra que sin terminarse está cambiando vidas y generando mucha satisfacción. 311 predios deberá adquirir el centro de la ciudad de Ayacucho hasta el barrio Alejandro Echavarría,